Hola, soy Cristina Rapado. Hola, soy Andy Cole. Y juntos somos... ¡Cenovitas! Y estamos encantados, porque además estamos en uno de los sitios más bonitos de España, que por cierto hace un frío. ¿Frío? Pero tú tenías que haber hecho la presentación en bikini, Cristina. Desde luego, para ti la vida es tan fácil, pero una que no estamos para discutir, sino todo lo contrario, para que ustedes nos voten y para que Cenovitas este año gane Eurovisión, porque yo estoy convencida de que vamos a ganar Eurovisión. Eso, votennos, por favor. Desde luego, este chico siempre tiene que quedar arriba como el aceite, me tiene tan harta. Voy volando hasta tus brazos, el dar mi amor está en mis manos, el sol nos ciega, pero andamos sin parar. Voy buscando un nuevo día, sin esa melancolía, solo quiero verte sonreír. Share, share, share the moment with the world, ven y baila mi canción, la ilusión que nos invade. Desde el fondo de mi corazón, share the moment with your friends, lo más profundo de tu piel, deja que el amor te llene, de brillo, calor e ilusión. Son tantas noches ya vividas, sonrisas, sueños, fantasías, tantos momentos compartidos junto a ti. Tantos miedos superados, de este amor desenfrenado, ahora solo quiero disfrutar, compartir nuestra felicidad. Arriba las manos, Arriba las manos, quiero disfrutar y compartir contigo la vida y la felicidad. Share, share the moment with the world, ven y baila mi canción, la ilusión que nos invade. Desde el fondo de mi corazón, share the moment with your friends, lo más profundo de tu piel, deja que el amor te llene, de brillo, calor e ilusión.